¿Qué es la justicia federal? Los controles en los transportes de carga, en los correos, en cualquier medio en donde podría llegar oculto cualquier tipo de sustancia estupefaciente que después termina siendo vendida en la comarca, en la ciudad y bueno, eso nos preocupa de sobremanera, por eso estamos trabajando muy fuerte, con apoyo, vuelvo a repetir, muy fuerte de la justicia federal en ese sentido. Hay muchos medios tecnológicos que se surgen implementando, muchos no se dan a conocer, pero es cuestión sabia para no alertar a los investigadores, pero bueno, se trabaja muy fuerte con eso y con la regionalización que se está llevando. A nosotros nos toca ahora depender de la región sur, de la Ciudad Romero Rivadavia, nos brindan también el apoyo para poder complementar las investigaciones, profundizarla y que no quede en un solo, en un mero secuestro del estupefaciente, sino, como nos ha pasado en los últimos, y hemos logrado en los últimos procedimientos, desarticular la banda completa. Y eso, en el día de mañana, se traduce en una condena, en un juicio oral y en cumplimiento efectivo de la gente. Tenemos 60 suboficiales y 6 oficiales aquí en Esquel y también se está incrementando, bueno, Trevelling, que antiguamente funcionó como una oficina de documentación, una vez que Policía Federal, se convirtió en una oficina de seguridad solamente. Este año se logró llevarla al mismo nivel, al mismo rango que tiene Esquel, por eso se está incrementando su personal. Está próximo a recibir un móvil también y eso va a ayudar a fortalecer también el trabajo de Trevelling. Elevó el rango, eso se traduce en más insumos, en más equipos, en mayor cantidad de personas y es lo que estamos aprovechando para poder darle batalla al narcotráfico.